Se necesita un perdizón para poder caminar Esta es la cuadra más dura, nadie la puede cruzar Aquí paramos nosotros, no les conviene pelear Somos los balos del barrio, luchín, baby, tatuá Siempre me canto, así soy yo, con un amigo, la ganador No soy un santo, ni un caretón, pero marrudo ni soy yo Y si te quiero, te quiero, si no te quiero nada Porque esta banda solo perdona a los que quieren o más Luchín, baby, tatuá, súbite al tiburcio es lo más Que si le cabe arrancar, si no le cabe bajar Se necesita permiso, siempre tenemos razón Que a cada paso dejamos, la banda del tiburón Siempre me planto, así soy yo, con un amigo, la ganador No soy un santo, ni un caretón, pero no arrugo ni soy tonto Y si te quiero, te quiero, si no te quiero nada Porque esta banda solo perdona a los que quieren o más Porque esta banda solo perdona a los que quieren o más Luchín, baby, tatuá